¡Suscríbete! Solo quiero saber qué está pasando. Podríamos haber entrado en guerra con una de las dinastías más poderosas del universo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Es de la realeza, majestad. Si supierais lo que tengo que hacer para ganarme la vida. No es lo que hace, sino lo que es. Quiero que la encontréis. Y que la matéis. ¡Bien! La vida de su majestad va a cambiar. ¿Por qué me ayudas? Tu planeta es una pieza insignificante de una gran industria. Ahora mismo la Tierra es propiedad de Valen. Cuando la reclames, la Tierra te pertenecerá. Es Gilmar y su planeta mañana, antes de que me lo arrebate. Necesitamos un plan. Necesitamos potencia de fuego. Por si no hay otra oportunidad. Llevas toda tu vida buscando una sola cosa. Y está ahí abajo. ¡Motadla! ¡Jupiter! Vamos allá. Estarías mejor muerta. ¡Comoifikador super muerta. ¡Unau la gran industria! ¡ Dai, la gran industria! ¡Unau la gran industria! ¡Unau la gran industria!